¿Qué es la tienda de pintura? Y bueno, ahorita les traigo más detalles del concurso Bueno, pues estamos aquí ya en la tienda, listos para empezar Y aquí el dueño de la tienda nos dará las reglas para el concurso Soy el dueño, soy el niño Bueno, el niño Hola, soy Boris, pues como les decía, no soy el dueño, soy el niño El dueño todavía no llega, pero ya no es más tarde en llegar Las reglas, las reglas básicamente son estas Hay que pintar una miniatura en el discurso de 6, 7 horas El chiste básicamente es que uno la pase bien Y más que nada nuestro propósito es promover lo que es este hobby No te vamos a presionar, tú pinta todo lo que quieras Puedes llegar más tarde, probablemente tienes mucho más tiempo Y pues esperemos a que llegue un poquito más de gente Y pues que gane el que pinte mejor Perfecto Pues sí, al parecer nada más estamos dos personas, nadie más Todavía es muy temprano Todavía es muy temprano Sí, bastante temprano todavía Pero bueno, empezaremos ya con el concurso Y les traeré más detalles de las figuras Y ahora van a ver unas fotos De todos los participantes En el concurso Todavía pintando su figura Y espero más adelante Poner fotos de las figuras ya terminadas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!